Tiro al Blanco con James Samaya Alvará Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo One, two, three, four, five Uno, dos, tres, cuatro, cinco Francisco el matemático de matemáticas muy bien Pero es tanta las dádivas y tanto los favores En la administración del che boludo Que ya el hombrecito quiere aprender bilingüismo Pero dentro de ese bilingüismo también quiere aprender Ahí en la ventina con sexta le están ayudando Para hacer sastre Ojo alcalde, ojo secretario de educación Mil setecientos millones de pesos Ojo, para bilingüismo De la noche a la mañana, sastre Uy, Francisco el matemático Francisco, Francisco, Francisco el che El apellido, ustedes lo saben Por favor, no le hagan más daño A mi tierra linda y hermosa A mi Pereira Segundo dardo Hotel Cataluña Demostrado y confirmado El mejor hotel en pleno centro de Pereira Calle diecinueve ocho sesenta y uno Atención Comodidad Buen servicio Solo en el Hotel Cataluña Más de cuarenta cómodas y confortables habitaciones Yo ya fui ¿Usted cuándo va a ir? Bueno Alcalde Doctor Juan Pablo Gallo Maya Una pregunta Y muy bueno Lo felicito A todo señor Todo honor Me parece espectacular Que a los carros Les estén poniendo un GPA ¿Qué llaman? Sí, excelente Y al suyo ¿Cuándo se lo van a poner? Y a los amiguitos suyos A sus flamantes asesores ¿Cuándo le van a poner el GPA? Sería muy bueno, ¿no? O todos en el suelo O todos en la cama Tercer dardo Estoy con Fernando Valencia Ingeniero de sistemas El partido liberal Implementó algo a nivel nacional ¿Es bueno o es malo? Para mí Fracasó Pero se puede mejorar ¿Usted qué opina al respecto? A ver Es un ejercicio democrático Muy interesante O sea Implementar el voto electrónico En Colombia Pues digamos que Necesita un camino que recorrer Este es un primer ejercicio Que demostró Que se pueden hacer cosas Con el voto electrónico Obviamente Tenemos que mejorar Por ejemplo El proceso de inscripción Fue un tema engorroso Le hicimos seguimiento A ese proceso Los ciudadanos Necesitaron mucha ayuda Y mucho acompañamiento Para esa inscripción Tiro al blanco Lo dijo Empate técnico Total votos por lista Sector social Electrónico departamental Cuéntenos Cómo fue el consolidado Bueno Estamos hablando Del voto electrónico Totalmente Para el sector social De la asamblea departamental Se elegían 80 delegados Se obtuvieron 41 para la lista De Diego Patiño Y 39 para la lista De Juan Carlos Reinales Y Carlos Humberto Izaza Sí Ahí pues Diferencia dos Curules Sí Voto electrónico Digamos dos delegados Sí Bueno Ese sector social Y sector abierto Bueno Para el sector abierto Teníamos 54 curules Sí De esas 54 curules Volvemos y insistimos Con voto electrónico 28 Aparecen para La lista de Diego Patiño Y 26 para la lista De Juan Carlos Reinales Y Carlos Humberto Izaza Parejito Parejito Y eso que Pluma Blanca Patiño Patiño Tenía disque muchos Alcaldes a su haber Vamos para el municipio Vamos a ver El municipio de Pereira ¿Cierto? Que es donde se presentó La mayor votación Allí en el sector Abierto Habían 35 curules En disputa Sí De esas 35 curules 20 le corresponden A la lista de Reinales Y 15 A las de Diego Patiño Volvemos y insistimos Voto electrónico Sí Y para el sector social Se disputaban 53 curules De las cuales Hasta el momento 30 bajan Para la lista De Juan Carlos Reinales Y Carlos Humberto Izaza Y 23 para la lista De Diego Patiño Y Marélez Muy técnico Demasiado técnico Es decir Este es un buen principio Para el mismo Reinales Que ha estado muy solo Y que el che boludo Tendrá que comprometerse Alcalde Se da cuenta Que si se puede Si apoyan este cuento Como es Hasta de pronto Las dos curules Para el partido liberal Pero si se pueden así Vamos a ver Que va a pasar Un ejemplo Vámonos para la Virginia Como quedó la Virginia En el sector abierto Municipal Departamental Miremos acá Estamos contigo Municipal Sí Municipal Sector social No, no, sector social En la Virginia Sector social En la Virginia Sí En la Virginia Sector social Sí La lista número 2 Sí Pacó 270 votos Sí ¿Cómo quedó? Patiño Que es una tierra de Patiño Miremos a ver Bueno Allá no se inscribió Más listas Sí Solamente hubo Una lista Sí Me imagino que hubo La de Patiño Belén de Umbría Por ejemplo Belén de Umbría Sí La lista número 1 Sacó 142 votos Sí Y la lista número 6 Sacó 76 votos 76 ¿Y la de 142 ¿Es de quién? No sabría decir Ahí no marca Ahí no marca Ah bueno Quería hacer ese ejercicio Lo cierto y claro está Es que debe mejorar el sistema Pero muy bueno Reinales Se hizo notar Y Patiño Hizo su esfuerzo No den papaya Papaya partida Papaya comida Ingeniero, gracias Mucho gusto Muy amable Cuarto dardo Seis voces internacionales Para tremendo concierto 23 de septiembre En el pabellón de Expo Futuro Con el sello de Nicolás Banegas Y con la estructura Y la calidad Y el cumplimiento De Omega Los iracundos de Uruguay Jerónimo de Argentina Rudy Márquez de Venezuela Janet de Inglaterra Ah, por favor Qué tremenda nómina Joan Sebastián Yo me llamo de Colombia Muchos cantantes Para tremendo concierto 23 de septiembre Bueno, una pregunta ¿Por qué hoy La doctora Carmen Julia La directora del CORDEP No se ha pronunciado? Dicen y hablan De presuntas irregularidades ¿Por qué no sale Una pequeña rueda de prensa A contarle a la gente Cómo va lo de la capota Del estadio A contarle a la gente Por qué tantos carros Y tantas cosas En la pista atlética A contarle a la gente Por qué no le puede hacer Un descuento especial Al Deportivo Pereira A contarle a la gente ¿Qué pasó contigo Con el lote 10 De la corporación? Todas esas cositas Sería muy bueno ¿Por qué el gerente Del hospital Alejandro Gaviria No canciona Y no se pronuncia? ¿Qué es lo que está pasando? Si es cierto O es mentira De lo de las cirugías estéticas De los fines de semana Si es cierto O es mentira Que está utilizando Los insumos Para otras cosas De la gente Del hospital Es bueno ¿Por qué el personero Municipal De los quebrados Oscar Mauricio Toro No se pronuncia Sobre las irregularidades Que se denuncian De la administración Del doctor Fernando Muñoz Qué bueno ¿Por qué el contralor Cañes No hace lo mismo? Es decir Los de la oreja mocha Eso no puede ser ¿Cuándo van a salir Y ser responsables Con la gente Que les depositó La confianza? Hola que tal amigos De COFAT Soy Carlos El Mono Sánchez Y ustedes y yo Tenemos una cita Este 4 de agosto En el Teatro Santiago Londoño Todos nos vemos El 4 de agosto En Pereira Toda la familia Niños de 8 A 99 añitos En compañía De un adulto Irresponsable Porque somos colombianos Y que 4 de agosto Pereira Teatro Santiago Londoño Con COFAT Quinto dardo Esta es de replay Mi mamá No me lo va a creer ¿Qué es lo que usted Quiere decir Gatuetienda? Miau Miau Ah conra Que pecado Duberti Cardona Se despachó En contra del senador Sammy Merek Marún En contra de Rivera Y en contra del gobernador Que ellos tienen acabado eso Eso no lo digo yo Lo dice él Lo digo yo No lo dice él Escuchémoslo Veámoslo a Duberti Cardona Expresidente O es Mejor Que lo diga Duberti Cardona Bueno Usted va Hasta cuando es presidente ¿Cómo está? Yo creo que si Me leyeron muy bien La comunicación Fui presidente Hasta ayer Ames Así de claro Y así de sencillo Es demasiado Es demasiado claro Es demasiado clara La decisión tomada Y yo pienso que El senador Que es el Quien tiene allí La credencial mayor Ya lo debe haber leído Debe haber conocido El tema Y no Yo pienso que es una cosa Muy definida Usted se va de la presidencia Más no se va del partido Conservador Claro que no me voy del partido Yo soy conservador Yo tengo principios Hay una ideología Muy clara Muy marcada Hay una doctrina Que es incuestionable Yo lo que me voy Es de unas estructuras Que no tienen dirección Yo me voy Como dice usted Me voy de un barco Que no tiene timón Yo me voy De donde No veo las cosas claras En la dirección Yo me veo Donde no hay partido Aquí está pasando Lo que decía Álvaro Gómez No hay partido Hay conservatismo La gente quiere Pero no hay donde Practicar el conservatismo No hay partido No hay dirección Allí lo que hay es Una empresa Es una empresa electoral Así la he llamado yo ¿De Sammy Merec? Yo pienso que si él es el senador Es el gerente de la empresa ¿O sea una empresa mal manejada? Porque Bueno yo no sé los manejos De la empresa Como los de esas Pero que es una empresa Es una empresa Al usted irse Porque es mal manejada Es una empresa Bueno yo sí Diría que tiene Mal manejo En la parte estructural No No da Donde los ciudadanos quieren No da Donde el conservatismo quiere Allí hay algo bien especial James Que lo detecté Allí solamente cuenta La gente De hace cuatro años Hacia acá Y se pudo comprobar Muchísimas veces Que la gente Iba a mi despacho Y me preguntaban ¿Quién es la asistente Que está allí enseguida Que no la conozco? Igualmente La asistente decía Doctor Duerti Yo no conozco Ese líder Y claro No eran atendidos Porque es que son líderes Del partido De hace cuarenta Treinta y veinte años O sea que usted se va A la estructura de SAMI Y ahí también afecta La candidatura De Juan Carlos Rivera Indudablemente Y yo me voy Y yo me voy Porque allí no encuentro Que se desarrolle De verdad El contenido Del himno Del partido Allí no hay Contenido político Por esa razón Yo me voy De donde no me veo bien ¿Y el gobernador Cómo la va? La vamos muy bien Somos amigos Somos conservadores Hace muchísimos años Yo creo que la estructura Es una sola Y no puede haber Contacto con Pedro O con Juan Porque precisamente Esa anarquía Que ha habido allí Es la que no deja Que el partido crezca En el blanco Michel Cafruni Sí señor Cafruni Este sábado Cinco de agosto Estará en Belén de Umbría A título personal No a título Ni de patria De pie No El hombrecito Comprometido Con la comunidad Primero le cumplió A Marsella Ahora lo va a hacer Con Belén de Umbría Una Belén de Umbría Deportiva Con el respaldo Del alcalde Aníbal Hoyos Está claro Más de 70 equipos Actividades lúdicas Deportivas Y recreativas Muy bueno por Cafruni Eso se llama Sentido social Responsabilidad social Excelente Independientemente De los tintes O de los colores políticos Eso es lo que necesita La comunidad Recreación Y deporte En el blanco Michel Cafruni Por fuera Del blanco Hombre Que come Hombre Levante la mano Juanito Caníbal Hombre Que come Hombre Levante la mano Homosexual También Mujer Que come A mujer Pues si seamos realistas Diversidad de género Pero no No me voy a meter en ese tema Resulta Que acá en Risaralda Está cogiendo fuerza Que si hay un hombre En una secretaría O en una dependencia Los demás Empiezan a rajar Y a generarle Un mal ambiente Y a crearle Una mala atmósfera Por favor Si ese gerente O ese secretario Está cumpliendo Pues deje que traiga Recursos de Bogotá Eso mismo pasa En el departamento De Risaralda Mujeres que son Gerentes o secretarias Y los demás Tome Y tome Y tome Por eso hablo de Hombre con hombre Y mujer con mujer No sean mal pensados Pero dejemos trabajar Hombre Ejemplo Si la gerente De Telecafé Lo hace bien Pues dejemos Que lo haga bien Y el día En que lo haga mal Los entes De control Se encargarán De ajusticiarla Y decirle Hasta luego Y echarle mano Pero a hoy Hombre que come Hombre Caníbal Bueno Hay unos que les gusta La vuelta Pero la verdad El que tenga Algo para decir Aquí está Tiro al blanco Lo denunciamos De resto Bla 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 Hay unos que no les gusta Que les digan la verdad La próxima semana Les tengo un calentadito Bien sabrosito Sobre hombre que come hombre Y mujer que come mujer Seguimos con Tiro al blanco Tiro al blanco Con el personaje Del día En el dardo invitado El contralor departamental Habla de la milagrosa Es claro Conciso Y contundente A mi me gusta Lo que el hombre hace Parece que no tuviera compromisos Muy bien Por el contralor departamental Escuchémoslo Y veámoslo Bueno la asamblea Departamental nos pidió Que hiciéramos parte De la mesa Que lidera la oficina De gestión de riesgo Del departamento Para hacer seguimiento Al cumplimiento De los planes O de los compromisos Y de los planes de mejora Que ellos tienen Para garantizar La viabilidad De la milagrosa De esta urbanización De la milagrosa En el municipio de la Virginia Nos hicimos parte De esa mesa Venimos haciendo el seguimiento Y detectamos Varias situaciones La primera de ellas Una gran debilidad Que existió Al momento de la formulación Del plan parcial Donde no se establecieron Las cargas El tema de cargas De las obras Y a cargo de quien Y de que entidades O que actores Iban a quedar Entonces esas cargas Se han venido Adquiriendo Esas obligaciones Se han venido adquiriendo A través de esa De esa gestión Que ha reservado La oficina De gestión de riesgo Del departamento Y hay unos elementos Allí que aún no se han cumplido Y que son los que están Generando tanto riesgo Y que se produzcan Aún inundaciones En la milagrosa Camacol Desde el año 2011 Le dio de habilidad A ese proyecto Bajo unos requerimientos Técnicos indispensables Que eran principalmente La intervención De los cauces Ampliando los componentes Hidráulicos De la quebrada del Japón Y de la quebrada De la quebrada de Minarica Esos elementos A la fecha No se han desarrollado Apenas se vienen ejecutando Luego de que Desde el 2011 Está diagnosticado por Camacol Que solo Contando con esas obras De intervención De ambas quebradas De Minarica y Japón Era viable el proyecto Para evitar inundaciones No obstante Hasta Con posterioridad A la última inundación Que tuvimos Mayo 15 Se empezaron a hacer De esas acciones Por parte de los responsables Allí principalmente Están actuando La empresa de servicios públicos Del municipio de la Virginia Y el ingenio Rizaralda Pero también tienen Obligaciones Pacífico 3 La gobernación del departamento La promotora de vivienda Entonces venimos Haciendo seguimiento Ya proferimos El informe técnico Con destino a la asamblea Y hemos remitido Esa información también A la procuraduría regional Para que haga Las acciones preventivas Y de considerarlo Adelante Las investigaciones Que corresponden Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Albarán